La mentalidad medieval y los productos de tierras paganas, el tabaco, el cacao y el café. Mi agradecimiento a la Asociación Astrolabio Románico y al Museo de Navarra por permitirme una vez más dar una charla en sus interesantísimos cursos. Desde el título de la conferencia informamos de que se trata de demostrar a través de textos e imágenes la calificación moral y religiosa de estos productos y no dedicarnos tanto a la producción, difusión y comercialización de estos bienes. Para entender la valoración moral de estos productos traídos del nuevo mundo, empezaremos por la calificación del indígena, convertido en un demonio en el infierno. Así se pinta en esta tabla portuguesa de mediado del XVI, que corresponde al círculo del maestro Jorge Afonso, donde aparece Lucifer interpretado por un diablo, que es un indio, que está coronado con un peracho de plumas, tiene un rico pectoral, un bolso en mandolera, un torono de madera de tierras africanas. Todo ello remite a las colonias de los portugueses a lo largo del mundo. Al mismo tiempo hay un diablo de un tono oscuro y todo el vestido de unas plumas muy vistosas que recuerdan a los ídolos de los paganos. Esto es un detalle del diablo visto, vemos el penacho de plumas, todos los elementos, las alas, porque es un ángel caído, y está acompañado de pluma y papel, donde están escritos los pecados de los hombres, que son los que están penando en el averno. Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con imágenes como esta, la cerámica maya, esa de un mono que está fumando, al tiempo que sostiene una enorme semilla, que inmediatamente llamaron a Mígdala de Cuniaría. Esta semilla es la semilla del cacao y se utilizaba como una moneda y para transacciones comerciales. No conocía a los españoles ni habían visto muchos monos en España, ni tampoco los europeos, pero sí que eran muy abundantes verlos en la estatuaria medieval. En esta imagen del mono que le ofrece las piedras a Cristo para que las convierta en pan, en la primera tentación del pórtico de platerías de Santiago de Compostela, el diablo se ha convertido en un simio, es un simio alado porque es el ángel caído. ¿Pero por qué el diablo tiene forma de mono? Pues porque hubo un versículo de Isaías que decía, que dijo el diablo, seré igual al altísimo, similis ero altísimo. Este versículo lo interpretó Tertuliano, un padre de la iglesia, y convirtió al diablo en el mono de Dios. Dio lugar con esta interpretación del texto bíblico a una de las imágenes más exitosas del diablo en la estatuaria medieval. Fue recogido por autores de bestiarios como Hugo de Saint-Victor. En The Besties et alis rebus dice que el diablo tiene figura de mono. Una de las imágenes más exitosas. Inmediatamente los dos productos que llevaba el mono se demonizaron. El primero fue el tabaco. Quien lo trajo a España fue Rodrigo de Allamonte, marinero de la Nau Santa María, que participó por lo tanto en la conquista de América. Cuando llegó este marino en la isla de San Salvador, vio que los indios tenían unas hojas enormes, que las enrollaban a modo de mosquetón, así dicen las crónicas, se las llevaban a la boca y le prendían fuego. Y así echaban humo. Esta práctica le pareció muy curiosa a Rodrigo. Se la llevó a su pueblo natal, onubense, y allí iba por la calle echando humo por todos los orificios de su cuerpo, no solamente por la boca y por la nariz, también por las orejas. Llamó la atención de la Inquisición, que lo encarceló, por prácticas paganas y brujeriles, porque dijo este tribunal eclesiástico, solo el diablo puede dar a un hombre el poder de sacar humo por la boca. También es cierto que cuando salió de la cárcel, vio que esta práctica se había extendido entre la población. De tal forma que la Inquisición dictó severas medidas como esta. El santo oficio impondrá severo y ejemplar castigo a todo aquel cristiano que con maléficas artes inhale y espele humo por cualesquiera de sus orificios naturales, utilizando la planta del tabaco, mal hallada en el nuevo mundo. Ese tabaco también llamó la atención de un personaje de un médico de nombre Juan Cárdenas, que llegó a México en 1577. Hablaba así del pie 7, nombre Nahualt. Nahualt es la primitiva lengua de los mexicanos, la lengua azteca. Dice que el tabaco es un remedio de demonios. Que si nos ponemos a mirar a que lo está chupando, le vemos echar por la boca y narices bocanadas de un hediondo humo. Más parece un volcán o boca del infierno. Eso sí, si se sabe usar bien, es bueno para las enfermedades. Es un remedio del cielo. También lo pasaron mal por fumar los vascos. Los vascos llegaron al norte de América, en concreto a Canadá, a principios del siglo XVI. Hay algunos autores que dicen que llegaron en 1375. Aunque no hay ninguna prueba ni arqueológica ni documental que lo confirme. Lo que sí es cierto es que se personaron aquí, a principios del XVI, en busca de ballenas. Porque los caladeros del Cantábrico estaban esquilmados. Las ballenas eran muy útiles porque su vorasa era el combustible de la época. Servía para mover barcos. Los dientes de la ballena, las llamadas barbas, eran unos hilos tan filamentosos que venían muy bien para la artesanía. Incluso los huesos se utilizaban para hacer muebles y para reforzar el arco de entrada de las casas. Los vascos dejaron huellos, huella la toponimia. Encontramos nombres en Taranova como la Bahía de Vizcaya, el puerto de los vascos, Echay de Portu. Como la carne, precisamente, de los cetáceos no gustaba mucho, en el país vasco se la vendían a los franceses. Estos, al degustarla, vieron que era una carne que no correspondía a ballenas del Cantábrico. Y ellos mismos se personaron aquí, en el norte de América. Se encontraron que los vascos y los indios Mi'kmaq, los nativos de estas tierras, habían desarrollado un pidgin, que es un idioma macarrónico, sin ninguna base académica. En realidad sirve para transacciones comerciales. Y así lo contaban los viajeros franceses. Mientras que los indios Mi'kmaq aprenden el euskera, los vascos han aprendido a fumar, rodeándose de una nube nauseabunda que les hace más apestosos que las cabras, que las mujeres identifican con el mismo olor del diablo. Sí, uno cuando fuma echa un olor apestoso, pero si recuerda a las cabras es que todavía remite más a Satanás. En este grabado, en el que se representa la pesca de la ballena, ya hay un marinero fumando en pipa. Lo mismo que en este otro que se conserva en el acuario de San Sebastián, donde está el marinero, expeliendo humo con la pipa y decantando el aceite de ballena. Estos vascos, cuando volvieron a sus tierras y volvieron fumando, llamaron la atención de un obispo de Burdeos de nombre Pierre Lancre y también inquisidor. Este señor se vino de viaje por las tierras del país vasco y de Navarra, en realidad para encontrar brujos y hechiceros. El viaje lo hizo en el año 1609 y se vino atraído por el macor proceso inquisitorial que se iba a celebrar en Logroño en noviembre de 1610. En este proceso se condenaron a 53 personas y de ellas 11 fueron condenadas a ser quemadas en la hoguera. Fruto de su viaje, escribe este libro Descripción de la inconstancia de los malos ángeles o demonios y se fija en esta práctica de fumar. Y la condena de esta forma. Nuestros brujos, no dice vascos o navarros, usan tabaco o nicociana. Les vuelve el aliento y el cuerpo tan espantosos que no hay criatura humana que pueda aguantarlo. Lo usan entre tres y cuatro veces al día. De resultas de esto, sus esposas huelen en ellos al salvaje, les consideran apestosos y los hijos que tienen de estas relaciones son engendros, embrujados y bastardos. Dejan que mueran y presentan al diablo. Así está representado en este aquel arra de Goya y vuelve a estar representado en esta ilustración del mismo libro de Pierre Lancre, donde un niño es llevado para el sacrificio al macho cabrío, acompañado de una bruja y de un diablo con alas de mariposa. El tabaco se condenaba porque cuando uno echaba humo parecía una boca infernal. Cuando los españoles llegaron a América vieron que echaran humo y la única boca que conocían de esta forma era la boca del leviatán. Por eso llamó la atención de las autoridades religiosas. Pero además es que la consumían los paganos, los no cristianos. En esta cerámica maya, en un escenario cortesano, este es el soberano, los súbditos, y aquí aparecen ya en un detalle estos miembros de la corte fumando. Lo mismo que este otro príncipe maya que también está fumando. Estos fuman el cigarro. Pero sobre todo se condenaba el tabaco porque se utilizaba en las prácticas chamánicas. Aquí aparece el chamán que está fumando un cigarro y para adiestrar a los adolescentes que se iban a convertir en guerreros, lo que hacía era inhalar una gran bocanada de humo y se las lanzaba sobre el rostro de los aspirantes a guerreros y pronunciaba así estas palabras A fin de que dominéis a vuestros enemigos, recibid con esta bocanada de humo el espíritu de la fuerza. Igualmente, se decía y lo utilizaban los chamanes con fines adivinos. Llegaban a preparar un jugo de tabaco, es decir, hacían un jugo con el tabaco en una infusión y se lo ponían sobre los ojos y así consideraban que veían el futuro. De resultados de estas prácticas, se llegó a formular la idea del diablo del tabaco. Había misioneros, como los que vivían en los llanos colombianos mediados del XVI, que decían que se usaban en el consumo del tabaco, yopo y tabaco. La primera es una semilla o vaina de árbol. Cuando uno da una calada, este momento de dar una calada, cuando cierras tus ojos, entra en un estado sobrenoliente y entonces se te aparece el diablo en estos sueños. Te muestran las vanidades y corrupciones que él quiere que veas y que los que fumaban consideraban que así veían el futuro. También se habla, según el teólogo Tomás Hurtado, que el tabaco se puede mascar, se puede beber el humo, lo que nosotros consideramos fumar, y se esniza. El tabaco es conocido como profano y pecaminoso. De la suciedad material se pasa a la falta moral. El mal olor, este mal olor terrenal, remite a la impureza espiritual, frente al aroma fragante de la muerte en santidad, estos cadáveres de santos que expiden un aroma fragante que remite el paraíso. San Ignacio, obispo de Antioquía, en su carta a los Efesios, ya habla del mal olor del diablo. No os dejéis, pues, ungir del mal olor del príncipe de este mundo. Luego había otros autores como Fernández de Oviedo, que ya no era eclesiástico, que era militar, botánico y escritor, y que aconseja, como el médico Juan de Cárdenas, en 1536, el uso del tabaco para aliviar los síntomas de la sífilis. O sea que, curiosamente, se le veían unas propiedades muy negativas desde el punto de vista religioso y espiritual, pero, sin embargo, se veían propiedades muy buenas para la salud. ¿Qué pasó con el otro producto que llevó el mono, con el chocolate, con esta amigna a la pecuniaria? Pues también pasó a la supervisión de la iglesia. Las primeras noticias que se tienen del consumo del chocolate vienen de autores como Diego de Landa, que llegó a México como un misionero franciscano, pero llegó a ser elevado a la categoría de obispo de Yucatán. En su relación de las cosas del Yucatán habla de ceremonias chamánicas, como esta que nos describe. La dedicada al rey maya es Mucanel. Se hacen brebajes hechos con maíz. Había uno compuesto de maíz y cacao reservado para festividades públicas. Este compuesto se utilizaba en las ceremonias en torno al dios del cacao, era dios del cacao y del comercio y tiene todo el pectoral ocupado con unas semillas muy grandes de este producto. Nos lo describe así Diego Landa. Se iban a hacer la fiesta a la heredad de alguno de ellos. Mataban a un perro, lo manchaban todo del color de cacao, le quemaban incienso y le ofrecían a este ídolo iguanas, iguanas estos reptiles pero de las azules y daban a cada uno de los oficiantes una mazorca de la fruta del cacao. En este otro ceremonial representado en el vaso Princeton se ofrecen sacrificios que se le ofrecían sacrificios humanos al dios Pele. No tenemos más noticias ni se ha podido interpretar más el jeroglífico de su nombre. Pero sí que se ve en esta cerámica cómo las mujeres se están preparando el cacao y después de batirlo bien lo vierten desde lo alto para hacerlo todavía más espumoso. Aquí un conejo hace las veces de escriba. Además de utilizarse como parte del ceremonial y la adoración de ídolos paganos tenemos noticias de militares como Bernal Díaz del Castillo quien participó en la conquista de México. En la conquista de México vio este militar a Moctezuma al cacique Moctezuma y decía este dato llamó mucho la atención en España. Contaba que cuando este cacique iba al harén a acostarse con las mujeres tomaba chocolate porque era un producto que le daba mucho vigor y energía y además nos cuenta el propio Día del Castillo que le había asistido a banquetes en los que el momento álgido del banquete era cuando se llevaba unos jarros muy grandes todos ellos llenos de chocolate pero muy bien batidos con espuma. El propio Moctezuma dictó leyes untuarias entre las que establecía que el chocolate estaba prohibido a los siervos que solamente era propio de soberanos y de nobles. Y cuando llegó a España fue también acogido y era un producto tan exquisito como lo degustaban los mayas y los aztecas pues en realidad no tuvo esta consideración en realidad se duda sobre quién lo trajo a España si las primeras sevillas se las llevó Hernán Cortés al soberano Carlos V o por el contrario fueron un donativo de este cacique de nombre Juan Matalbaz una vez que se convirtió el cristianismo y se las entregó a un jovencísimo Felipe II en 1545 no nos queda muy claro en realidad se consideraba un producto con un color y una textura como las heces además de que era amargo y picante un viajero italiano de nombre Girolamo Benzoni llegó a decir que era una bebida más de puercos que de hombres entonces este producto proveniente de los aztecas y de los mayas tuvo que sufrir una serie de transformaciones antes de llegar al producto tan apetitoso que ahora conocemos una de las primeras transformaciones se produjo en un convento mexicano de Ugasaca y de una forma casual dice la tradición que estaba en este convento carmelitano estaba una monja cocinando el chocolate y de repente se le cayó la naquel de la cocina ya frente a todos los españoles se habían llevado al nuevo mundo el azúcar se le cayó la naquel de la cocina con productos como el azúcar y maridó perfectamente con el chocolate porque le quitó toda esta amargura y ya viendo que resultaba un producto mucho mejor todavía le echaron unas especias para no hacerlo tan picante especias del gusto europeo como el clavo y la canela el resultado fue una receta tan buena que al chocolate se le llamó delicia de Ugasaca ya por entonces estas recetas llegaron a España e incluso hubo monjes como los del monasterio de piedra de Zaragoza que en su museo se tienen como los primeros en condimentar y en cocinar el chocolate ya al gusto europeo porque además del clavo y de la canela llegaron a echarle vainilla probaron en su condimento y en su maridaje este producto y lo consideraron de lo más apetitoso y sabroso casi y siendo eclesiásticos consideraron un pecado la degustación del chocolate así de bueno empezaron a pensar en si se podía consumir en estos ayunos que establecía la iglesia el ayuno eclesiástico y el ayuno natural el ayuno eclesiástico el pedido en determinadas festividades religiosas como la cuaresma porque claro no es carne es cierto no tienes por qué lo puedes comer el jueves santo el viernes santo y los días previos a la semana santa pero no rompe la degustación de este producto tan bueno como nos ha quedado esta sobriedad y frugalidad que se pide en cuaresma y además se puede consumir antes de la comunión lo que se llama el ayuno natural esta diatriba y esta disputa lo tuvo entretenida la iglesia hasta mediados del siglo XVII cuando ya se pronunció y dijo el consumo del chocolate no rompe el ayuno eso sí no se puede consumir en las iglesias porque la gente iba con sus tazas de chocolate a la iglesia a seguir la misa y tampoco se puede fumar en las iglesias mientras se siguen los oficios religiosos esta crítica al cacao ya proveniente de la iglesia y este ojo avizor que había puesto sobre este producto del nuevo mundo llegó a formular a partir de aquí ya la mentalidad popular una serie de leyendas muy curiosas como que el cacao fue bebido durante la campaña de los ángeles caídos en su revuelta en el paraíso aunque Carlos II el hechizado debía este estado de idiotez a que estaba poseído por el diablo del chocolate se tomaba una taza y rápidamente venía a su preceptor y le llenaba la jícara de resultas de esta condenamos productores que vedo en su libro discurso de todos los diablos su infierno enmendado incluía ya una broma un capítulo que se llama el diablo del tabaco y el diablo del chocolate fue publicado en Gerona en el 628 y ahí da un dato importante que dice que los luteranos lo toman en humo el chocolate después de estas primeras críticas todas ellas cargadas de superstición y tras la clasificación de las plantas por parte de Carlos de Linero en mediado del siglo XVIII se elevó a la categoría el árbol de cacao de árbol de los dioses y alimento de los dioses pero ¿qué pasó con el tabaco? ¿mejoró de alguna forma su calificación moral? pues no todavía estuvo tiempo siendo condenado cuando se celebró el cuerpo en Córdoba en 1636 al dios Baco se le representó fumando una pipa el papa Urbano VIII dictó una bula en 1642 por la que prohibía el consumo del tabaco bajo pena descomunión si se consumía en el interior de las iglesias se consideraba que el tabaco en humo esto de espeler el humo recordaba a las plantas que utilizaban las brujas en sus brebajes como el cornezuelo el veleño la mandragora plantas algunas de ellas como el veleño la mandragora que son sonoláceas y producen esta ensañación como que parece que vuelas y que vas a la calera se decía que el tabaco era por lo tanto utilizado por las brujas para emprender el buro mágico también se decía que el tabaco lo utilizaban los exorcistas para orientar a los diablos del cuerpo de los posesos el tabaco en humo el beber en humo poseía una connotación negativa porque recordaba estos homerios de las brujas cuando Keman incieso iba sumiendo hacia arriba todo este humo recordaba a la misma práctica de espeler el humo era considerado de baja clase social práctica de negros marineros se van como los brujos enredándole al servicio infernal al mismo tiempo se pintan cuadros como este de este holandés David Teniers donde los monos están fumando y bebiendo recuerda mucho la escena de la cerámica maya en realidad esto es herencia de la mentalidad popular se decía que el mono que el hombre cuando pecaba se degradaba a un nivel animal y de ellos la especie más simbólica es la del mono por lo que hemos dicho no importaba tanto ni si sabía siquiera que el hombre evolucionara del mono pero sí que se degradaba a esta condición después de pecar aparecen escenas de diablos que están fumando en pipa y expeliendo el humo y que acompañan estos brebajes hipócimas de las brujas como en este grabado de Jan Velde un nuevo cuadro de David Teniers en lo que se expresa este vuelo mágico realizado por las brujas que se servían del tabaco estas prácticas eran vistas como falacia e ilusión lo mismo que las volutas de humo y así aparecen estos diablos en la parte inferior que están fumando en pipa en la simbólica barroca el humo del tabaco así como las cenizas expresan en su fragilidad y carácter etéreo la futilidad de las cosas materiales frente a la permanencia de las espirituales y así aparece una pipa en este bodegón de vanitas que no es más que una expresión pictórica de esta frase de la iglesia este es vanidad de las vanidades y todo vanidad guárdate de preparar tu alma y liberarla de la mosca del pecado que eso es lo que quiere decir esta mosca como imagen de Belzeú en el cráneo de la muerte pero no de la muerte física la que nos va a tocar a todos sino de la muerte espiritual si no tienes preparada tu alma las volutas de humo representan también la muerte y la propia pipa que espele también a una serie de volutas de humo que no llegan hasta el cielo que se disipan y desaparecen representan pues todas estas cosas materiales que no te van a acompañar en el más allá mejor es que pongas el acento en preparar tu alma nos queda lo que se ha calificado la bebida de Satán el brebaje de Satán que sí que podía ser todas estas pócimas y recetas que hacen las brujas pero no el brebaje de Satán no es otro que el café ¿por qué recibió esta calificación de la iglesia? pues cuando lo vieron vieron que era un líquido negruzco sobre todo que lo tomaban los musulmanes y decía los obispos cristianos así como los musulmanes no pueden beber vino considerado como la sangre de Cristo los cristianos no podemos tomar café visto como la sangre del anticristo para llegar a esta consideración hay que pensar en el origen de este moca se sitúa en Etiopía concretamente en la localidad de Cafa donde mediado el siglo IX un pastor de nombre Cadi estaba pastoreando sus cabras estas se encontraron con un matorral todo ello lleno de vallas rojizas y las empezaron a comer las resultas de consumir este producto se excitaron un tanto que empezaron a bailar a este pastor le llamó mucho la atención la reacción de las cabras y llevó estas vallas al imán de la mezquita tenía cierto rocelo si él como musulmán las podía consumir o no el imán degustó estas vallas y dijo que amarlas son y las tiró al fuego pero solo que al tirarlo quedaron tostadas y luego encima le echó un líquido caliente y lo convirtió en la infusión que todos conocemos empezaron a llegar también sobre este producto noticias de viajeros como este viajero alemán que era médico de nombre Leona Rauzul cuando en sus viajes por Oriente Medio encontró que los turcos y árabes consumían una bebida llamada chaube dicen que es negra como la tinta muy buena para las enfermedades sobre todo las del estómago se toma a la mañana en lugares abiertos un rumor a las miradas este término de chaube ha llamado mucho la atención porque en España en la corte de Almanzor y ya en un temprano siglo X en libros relativos a la corte de Almanzor se habla del consumo del Bunchum de Yemen y se ha pensado si no el café se consumía en España en una fecha tan temprana como el siglo X no tenemos muchas más noticias sobre este tema pero sí que es interesante pensar que se hubiera consumido aquí aun cuando no se había incorporado la dieta lo que sí sabemos es que llegó a Europa mediante del siglo XVI gracias al comercio de los comerciantes venecianos con los turcos de aquí tuvo una gran acogida en Italia en Alemania y en Reino Unido fue recibido como sabemos con la crítica por parte de los obispos cristianos y de las autoridades religiosas pero un buen día y ya en el año 1600 el Papa Clemente VIII la degustó y dijo pero por qué esta bebida de Satán tan deliciosa tiene que ser solo de los infieles vamos a bautizarla y convertirla en una auténtica bebida cristiana y así se fue difundiendo por toda Europa donde tuvo especial exitud fue en Reino Unido allí los comerciantes de té se encontraron con una seria competencia que era la del café la primera cafetería se abrió en Oxford en 1650 después llegaron las de Londres como esta la de 1652 las hojas de té que también sabemos que es un producto muy exitoso en Reino Unido llegaron a Inglaterra por obra del matrimonio de Carlos II con una princesa portuguesa de nombre Catalina de Braganza cuando llegó Carlos II al poder se encontró con que el café tenía un éxito espectacular en toda Inglaterra en 1675 y debido a que las cafeterías estaban llenas de estudiantes universitarios hemos visto que la primera cafetería se abrió en Oxford después se extendió por Londres llegó a haber 3.000 cafeterías en 1675 y todas estaban ocupadas o muchos de ellos de su público eran estudiantes eran filósofos eran librepensadores temiendo a Carlos II que le podía pasar lo mismo que a su padre Carlos I y murió decapitado en una rebelión que acabó en República dictó el cierre de las cafeterías porque allí se podían formar crímenes de ofensa contra el rey y contra el reino en aquel momento ya había 3.000 cafeterías en toda Inglaterra no fue una medida nada exitosa ni nada popular la estableció y cerró estos establecimientos en diciembre de 1675 pero en pocos días en enero del año siguiente había derogado esta medida porque incluso los ministros de su gabinete eran unos grandes degustadores del café pero claro ya por entonces este mocha había gozado ya de las críticas no solamente religiosas sino también de la principal autoridad política del rey esto le sirvió a los productores de té que están viendo una serie de competencia con este producto en diseminar una serie de mensajes de crítica al café esta es una imagen de la primera cafetería que se abrió en Inglaterra la de Oxford y dijeron los productores de té es que desde que los estudiantes de Oxford están en las cafeterías les va muy mal en sus exámenes pero les va tan mal porque toman café que es algo que les viene muy bien para pasar las noches en vela mientras estudias o porque se pegan todas las tardes en la cafetería sin estudiar cuando llegó a Alemania el café que también tuvo un resultado espectacular los productores de cerveza la gran bebida típicamente alemana tuvieron mucho susto con respecto a que este producto le iba a hacer una gran competencia dijeron pero si la cerveza pone este color y este cuerpo que tiene no puede recibir la competencia del café que es que es algo casi incoloro y sin apenas sabor y dijeron los comerciantes de café bueno le echamos sopa al café y ya verás como sabe mucho mejor bueno a medida que como sabemos no prosperó gran parte de estas noticias en las que se hereda y se recibe el pozo religioso pero sobre todo se convierte en unas campañas mercantilistas están tomadas y reflejadas en este libro de Canustos Puma las novedades y sus enemigos donde dice que fruto de la competencia y para tratar de mantener la clientela fiel a los antiguos productores muchos de estas empresas y grandes fabricantes lo que hacen es lanzar mensajes pues para hacer frente a la competencia diciendo que los nuevos productos en el caso del café que es como empieza el libro venían un mensaje de crítica religiosa pero luego llegan otros en los que ya no se puede hablar tanto del diablo del café ni de la bebida de Satán como ocurrió con la margarina por ejemplo cuando se ideó en Francia a finales del XIX y entonces diseminen una serie de mensajes en los que consideran que estos nuevos productos son malos para la salud y así cuando la margarina que era mucho más económica que la mantequilla empezó a tener grandes adeptos en su consumo se llegó a decir por parte de los productores de mantequilla que causaba infertilidad a las mujeres volviendo a las críticas de la iglesia que en realidad es lo que es el hilo conductor de esta charla y no tanto a la acción pues de los grandes productores y la actitud mercantilista no podemos olvidar la crítica de los eclesiásticos hacia las armas sobre todo las armas provenientes una vez más de países islámicos cuando los musulmanes trajeron la ballesta vieron que era un instrumento mortífero que causaba grandes bajas en el ejército cristiano con lo cual Urbano II la condenó y esta condena fue recogida en el concilio de Letran y se decía de la ballesta que era un artefacto mortífero y deshonro de días y se empezaba a esculpir en capitales como estos donde aparece el mono una vez más la imagen del mal que tensa la ballesta acompañada de unas mujeres desnudas porque al mismo tiempo circulaba el dicho la ballesta como si fuera un acto sexual las mujeres son el arco el hombre es la flecha viene el diablo y tensa la cuerda lo mismo que esta escena que aparece en la iglesia navarra de San Miguel de Alcoz donde las mujeres desnudas están tensando la ballesta con la crítica por parte de la iglesia se construyó muchas más bajas en el ejército cristiano y entonces derogaron esta prohibición de usar la ballesta y solo se permitió en el ataque contra los musulmanes y así se logró la gran victoria de las navas de Tolosa en 1212 no solamente la ballesta sino sobre todo las armas de fuego estas sí que las considero pecaminosas la iglesia estas armas que carga el diablo cuando un monje de nombre Bertolt Schwarz un monje alemán había oído hablar de la pólvora y empezó a experimentar con ella porque era un entusiasta de la alquimia se le considera a él el que inventó los primeros cañones la iglesia lo consideró como un siervo de Satán porque estaba actuando con el fuego y el fuego es del diablo y por eso se le representan estos grabados con un diablo a las espaldas estas armas que carga el diablo y como tal como expresión bien clara de este dicho aparecen en esta tabla del descenso de Cristo a los infiernos pintada por Bartolomé Bermejo Cristo la noche del sábado santo en ese púlcuro no tuvo una estancia valdía ya lo dice el credo y descendió a los infiernos y allí descendió para liberar de las penas infernales a los justos del antiguo testamento que no tenían por qué estar ahí sufriéndolas liberó a Dan y Eva de este encierro liberó a Abel la víctima del primer homicidio liberó al rey Salomón por sabio y por justo liberó al santo Job y los diablos tratan de hacer frente a semejante salida de almas utilizando el arcabuz que es el precedente del rifle la crítica una vez más y después de este pozo religioso fue recogida por el estamento militar también recibió la condena a la artillería a estas armas de fuego lo expresa muy claramente Polidoro Virgilio en su obra de Inventor Irbus Rerum maldice la artillería porque en primer lugar por su inmensa capacidad destructiva pero sobre todo porque acaba con el poder de la infantería y el esplendor de la caballería convierte el cabo en inútiles el valor y el arrojo de esta lucha en la que estaba acostumbrada al ejército luchaban desde el caballo se enfrentaban por medio de las lanzas derribaban de su montura al enemigo y luego continuaban todavía el combate en tierra utilizando la espada o utilizando el garrote o las armas que tuvieran tenía mucho más de valor que el uso del arma de fuego que pegas un tiro y te vas corriendo esta crítica también es recogida en la obra de Cervantes en el Quijote y cuando Don Quijote le adiestra a Sofío el Caballero Sancho lo hace en el capítulo de las malas armas y recoge una serie de críticas y de calificativos dedicados a estos artilugios todos ellos en lo que habla de aquellos endemoniados instrumentos de la artillería a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención para los núcleos nuevos eran también los relojes los relojes que llevó Carlos V a su retiro de Juste se dio en llamar el relojero de Juste estos instrumentos tan precisos que incluso le gustaban tanto al emperador que incluso se retrata con uno de ellos en este cuadro junto con su esposa Isabel de Portugal esos artilugios tan precisos de medición del tiempo le llamaron la atención a los monjes Jerónimos que llevaban al monasterio de Juste consideraron que eran un invento del maligno estaban acostumbrados a otros instrumentos no tan precisos y exactos pero sí que regía ya el orden natural en la medición del tiempo como es el caso de este reloj de sol que está en el monasterio como es el caso del conocido reloj de arena e incluso artilugios como este como este que no sé si estaba en el monasterio de Juste pero que yo he tomado de la película Un león en invierno está tallada la vela con una serie de horas en números romanos y conforme se va consumiendo la vela sabemos en qué hora estamos la posesión por los relojes de Carlos V frente al enfrentamiento con los frailes que lo consideraban inventos del diablo por aquello de que el tiempo es de Dios y el que lo controla y manipula actúa bajo la orden del demonio Todos estos productos vistos y todas estas novedades son considerados como inventos del maligno al provenir de países infieles